Por las festividades de fin de año, las bibliotecas públicas de Medellín estarán cerradas desde este viernes 31 de diciembre hasta el 11 de enero de 2022. La única biblioteca que tendrá servicio desde el 3 de enero será la de La Floresta. Hoy y mañana el horario en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín es de 10 y media de la mañana a 6 y media de la tarde. No tendremos servicios el día 24, 25, 31 de diciembre y el primero y el 2 de enero del próximo año. Hasta mañana se continúa con el préstamo de libros, acceso a las salas TIC y el acceso a las bibliotecas. Entre el 3 de enero y el 11 de enero tendremos servicios en la Biblioteca Pública La Floresta. Los parques, bibliotecas, las bibliotecas de proximidad y los centros de documentación especializada reabrirán sus puertas el 11 de enero de 2022 con su horario habitual.